Luego de un estudio minucioso, el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana decidió colocar 12 cámaras de seguridad en sitios estratégicos. Natacha Valdivieso, supervisora de la Central de Monitoreo Municipal, indica que en esta semana se realiza la colocación de estos dispositivos. Actualmente nos encontramos instalando los postes en los 12 puntos, como eran zoológico municipal, tres cámaras en el Parque Jipiro, una cámara ubicada en la Santiago de las Montañas Esmeraldas, en la calle Machala y Nueva Loja, en Pucará, Teleférico, Coliseo Ciudad de Loja, Parque Lineal y Cuarto Centenario, Rocafuerte y José María Peña. Las cámaras tienen características especiales, con un alcance de hasta 300 metros, como lo indica el técnico de la empresa que coloca las cámaras de videovigilancia. Esas cámaras son giratorias, tienen un ángulo de visión de 360 grados de rotación. Las cámaras tienen lentes infrarrojos que detectan hasta 300 metros en la oscuridad en la noche. Tenemos esa distancia de cobertura en la noche. Los postes donde se ubican estas cámaras son de 12 metros de altura, que permite visualizar de mejor manera lo que pasa en la ciudad. Para este año se prevé implementar ojos de águila en los mercados San Sebastián y La Tebaida.